Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker una vez más les comparto un video demostrativo en el cual les voy a presentar un reproductor de discos portátil el famoso Sony Wallman modelo D-NE005 el cual por supuesto viene equipado con formato MP3 realmente es muy difícil ya encontrar equipos como este que estamos observando ahorita y vaya que todavía no ha sido sometido a limpieza no le hace falta mucho porque realmente está muy bien conservado aunque la verdad les voy a decir que hace unos días lo tuve que desarmar solamente para darle lo que es servicio de limpieza especialmente a lo que es las terminales donde van colocadas las baterías las pilas ok entonces vean ahorita van a ver como quedaron miren ahí estamos viendo ya las espirales las terminales completamente limpias sin nada de lo que es sales de óxido miren este otro bando también ahí apenas ahí se puede alcanzar a ver entonces este reproductor estéticamente está muy bien conservado y lo único que tenía problema estético porque realmente a pesar de tener las espirales contaminadas con sales de óxido de manera superficial aún así estaba respondiendo de manera correcta entonces como yo soy una persona que me gusta ofrecer los productos en las mejores condiciones es orientado o inspirado en cómo me gustaría a mí recibir el equipo entonces yo no voy a poner a la venta o no voy a ofrecer un reproductor de discos portátil con las espirales todas llenas de óxido con el compartimiento también con residuos de ácido de baterías etc entonces mientras no estén carcomidas de óxido lo que son las espirales todo está bien entonces cuando yo voy a elegir un reproductor de música yo en estos casos primero veo que obviamente se vea bien segundo hay que checar si funciona y también qué tal están las espirales porque solamente que las espirales ya estén todas carcomidas que las tocas y se están cayendo ya a pedazos ya con eso ya es pues lamentablemente no lo elegimos ok entonces ya con eso es suficiente para evitar mejor comprarlo porque pues ya no está en las mejores condiciones salvo que uno tuviera algunas espirales idénticas de otro modelo que sean compatibles podría ser el caso de cambiárselas pero ya te metes más en la onda de soldar de soldar etc entonces yo prefiero mejor que todo esté bien y si hace falta una limpieza como en este caso hay que desarmar el equipo y tener mucho cuidado al momento de manipularlo los que son suscriptores aquí en el canal van a ver que en mis publicaciones yo les compartí un video corto en el cual este equipo yo lo tengo desarmado en tres partes entonces todo va orientado precisamente con la limpieza al interior de las pilas es decir este reproductor por dentro no va a traer residuos, sales ni nada porque incluso hasta con aire comprimido fue limpiado todo al interior de la mejor manera posible entonces prácticamente este reproductor de discos compacto se puede decir prácticamente que está nuevo ok entonces casi ok no estoy diciendo que está nuevo sino que es casi casi no más porque no trae la caja ya por eso ya diremos que no es nuevo pero en las condiciones que está más aparte ya cuando se le dé limpieza van a ver ustedes que prácticamente es un producto casi casi a un pelo de ser nuevo ok entonces en este video vamos a ver precisamente que tal suena ya conectado vía su salida de audífonos que está por aquí es de 3.5 milímetros y por acá este enchufe en color amarillo esta entrada lo vamos a conectar a aquel adaptador de corriente directa que no es el original pero comparte las características del original entonces lo menciono también para que la gente no crea que ese adaptador va incluido aquí en el paquete no, aquel adaptador es mío y ese yo lo uso para probar este tipo de dispositivos la entrada es de 4, bueno arroja 4.5 volts que es lo que necesitamos para echar a volar este reproductor y con ello va a ser suficiente para ver que en efecto si reproduzca bien todas sus pistas ok en la parte de la base vamos a ver aquí la etiqueta del fabricante Wallman todo por ejemplo antes de leer toda esta información bueno no la vamos a leer todas sino que ciertas partes esta función es muy importante ok ya me ha tocado personas que no saben que onda con estos equipos la función de Hall es una función de bloqueo electrónico entonces para poder que tu dispositivo te haga caso y comience a reproducir la música tú primero tienes que ver que el Hall esté en sentido opuesto a como indica la flecha la flecha indica al lado derecho o sea que si tú recorres al lado derecho vas a activar el bloqueo electrónico si tú lo pones en sentido opuesto así como está ahorita el bloqueo electrónico va a quedar fuera de servicio es decir no se va a aplicar bloqueo ok entonces primero hay que checar esto ya que esté desactivado el Hall ya que no esté activado vamos a ir entonces a lo que es Playback un solo toque Playback y ya con eso va a empezar a reproducir la música ahora por ejemplo en este caso como es un MP3 tú puedes navegar entre los folders y vamos a ver aquí mira el símbolo de una carpeta más menos entonces ahí vas a empezar a navegar que por cierto estos botones sirven también para adelantar y retrasar las pistas por ejemplo aquí nos dice otra vez MP3 ahí está la vista de MP3 y este botón que dice grupo que por lo visto nos va a hacer referencia a lo que es las carpetas que pueda contener ese disco para navegar entre las carpetas group y después estos botones que están aquí alrededor de la figura del folder ok Playback Stop y aquí vemos el control de volumen disminuir aumentar modos de reproducción repetición y lo que es el sonido del megabass a dos pasos y también este el AVLS esa función es un limitador de volumen si está activado el AVLS por más que le subas el volumen no se va a escuchar fuerte es otra de las cosas que también tienes que estar seguro que no está activado ok el Hold y el AVLS ok ahora sí vamos a ir con la lectura aquí de esto entonces aquí está el modelo que les dije MP3 compatible con discos grabables y regrabables originales desde luego también G-Protection que es la protección electrónica antiimpactos su número de serie terminación 802 y nos menciona que funciona con dos pilas tipo AA a 1.5 volts cada una y el adaptador de corriente directa a 4.5 volts como les había mencionado ok bueno eso se hacía grandes rasgos y bueno ok vamos a ver por ejemplo hay una persona que me había preguntado que por qué si es Sony que era fabricado en China muchos productos que son de la marca Sony fueron fabricados en China ok entonces las primeras versiones se puede decir que de Sony si fueron fabricadas en Japón pero muchos productos después fueron fabricados en China y otros países ok por ejemplo aquí dice China pero no porque sea o haya sido fabricado en China quiere decir que es un mal producto al contrario buenísimo ok internamente ya vimos el compartimento de pilas y lo que es aquí el eje donde se apoya el disco tiene tres balines con resortes también está perfecto mira ahí están los tres balines algunos reproductores traen solamente uno o dos entonces eso es ya porque ya ha sido muy usado ya le dieron mucha carrilla mucho uso pero en este caso está perfecto todo está sensacional entonces vamos a ir con nuestro disco mp3 vamos a ponerlo a prueba ok aquí está este mp3 youtube ah no este es perdón este es el disco disco de audio normal ok aquí tengo el otro la verdad me fui con la finta porque el número este es el mp3 ahí está mp3 youtube aquí le era music youtube número 3 es muy parecido incluso está con el mismo color ahí está ok ok ahí está vamos a cerrarlo y vamos a conectar aquí nuestro cable auxiliar ok ahí está por acá el adaptador de corriente directa listo ok ya está todo listo entonces antes de escuchar el audio voy a aprovechar que está apagado el amplificador entonces solamente vamos a mostrar cómo es que se visualiza la información aquí ok entonces lo primero vamos a ver qué onda con el display por ejemplo mira aquí está el display y la verdad hay muchos reproductores de sony no solamente mp3 sino discos compactos en general que el display no lo no se ve al 100% en este caso mira ahí se ven los numerales al 100% de manera completamente clarísimo ok y donde está el contador de tiempo hay un punto para indicar que el disco que acabo de introducir efectivamente se trata de un disco mp3 por eso está la leyenda mp3 y una rayita que coincide que baja y coincide con ese punto ok entonces ahí estamos viendo que el tiempo efectivamente si se ve bien ahora vamos a cambiar lo que es el volumen mira volumen 8 ahí lo vamos bajando vamos a ver cuánto es el máximo el volumen seguro es 10 puntos 9.3 ok vamos a dejarlo en 4.3 ok bueno vamos a dejarlo más abajo vamos a dejarlo en 3 3.2 ok después vamos a ir con esto que es el sonido y el sonido se va a pintar una leyenda aquí que dice sound snd sound 1 sound 2 ok es el refuerzo de bajos conocido en sonido como mega bass ok ok entonces vamos a ir aquí a modos de reproducción y vamos a ver aquí que reproducir cierta carpeta aquí vamos a ver que dice a ver a ver si lo alcanzamos a ok toca repetir un track aleatorio que es el chufo y otro toque más aleatorio pero solamente con una carpeta modo de reproducción normal entonces es reproducir carpeta repetir una canción aleatorio y una carpeta aleatorio ok 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 que más nos falta bueno ok por ejemplo lo que habíamos dicho aquí el AVLS vamos a ver lo dejas presionado y ahí por ejemplo aparece AVLS entonces el volumen si tú lo quieres subir mira va a llegar hasta 4.3 y ya de ahí ya no te dejas subir más ok tienes que dejar presionado otra vez donde dice AVLS sound déjalo presionado hasta que te aparezca la leyenda otra vez ahí está entonces ahorita ya si yo quiero subir el volumen ya va a permitir subir más allá de 4.3 ahí está ya no ya no tiene activo el limitante de volumen ok es un límite de volumen entonces por eso hay que saber que que no está activado ok vamos a darle por ejemplo vamos a cambiar el modo de reproducción y ahí está en shuffle bueno voy a darle voy a dar stop ok voy a dar play aquí por ejemplo como este disco solamente tiene una sola carpeta no vamos a poder avanzar en lo que es las carpetas ok si tuviera más carpetas podríamos navegar en ellas pero como es una sola entonces mira tiene 108 tracks y mira de hecho para que veas que suave se se reinicio bueno no se reanudo la música se reanudo la música en la pista número 2 a los segundos x ok es exactamente al segundo que estamos tocando por ejemplo aquí pista 2 vamos a darle stop que fue al segundo 45 le volvemos a dar playback y se va a reanudar la música en la pista número 2 al segundo 45 108 pistas ahí está 2 al 45 exactamente cumple con la condición muy bien ok y aquí por ejemplo lo que dije group que es para buscar en las carpetas solamente tengo una carpeta entonces no tiene sentido tratar de navegar porque no voy a encontrar nada más entonces vamos a cambiar aquí a modo de reproducción shuffle ahí lo voy a dejar en shuffle voy a dar pausa y lo vamos a dejar aquí para ahora sí encender el amplificador y ver exactamente qué calidad de sonido nos ofrece ok lo primero ahorita que hice fue que pudieron observar bien en el display qué es lo que pasa y explicar un poquito los botones ok entonces vamos a escuchar ok ya está ok vamos a dar playback ok ok ahora vamos a subir el volumen aquí desde el reproductor vamos a saltar otra pista ahora se va a la 15 ahora se va a la 15 ahí hicimos una pausa lo estoy golpeando a propósito tanto la parte de arriba y de abajo para que vean que la música no se salta y la protección electrónica antiimpactos conocida como G-Protection está respondiendo de manera fabulosa ok sigamos de la 15 se va a ir hasta la 50 max 50 decim camino ok agar a 20 2 2 3 3 4 5 6 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ejemplo, ahorita apliqué la función de hold. Esto es un ejemplo para que vean que cuando uno ya está reproduciendo la música, tú le pones hold y ninguno de los botones va a responder. Ok, entonces la función de hold sirve para dos cuestiones. La primera es para que el reproductor no se te vaya a activar de forma accidental y te consuma las pilas que esté tocando sin que te des cuenta. Y la segunda es como ahorita que por ejemplo ya está reproduciendo la música, pero no quieres que por ninguna razón se vaya a interrumpir. Entonces lo activas y con ello, aunque presiones cualquier botón, no va a obedecer. Ok, entonces para eso es la función de hold. Ok, sigamos. ¡Vamos! 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 Excelente se escuchó perfecto lo que es el bajo bastante, bastante lógico. vamos a adelantar parte de unos cuantos segundos vamos a empezar ¡Gracias! 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 Ok, vamos a abrirlo vamos a cerrarlo y vamos a ver si recuerda la última pista que estábamos tocando algunos equipos reproductores de discos Sony lo hacen vamos a ver si lo hacen si reanuda la música desde esa pista o vuelve a tocar todo desde el inicio vamos a ver 108 wow, si lo recordó yo pensé que no lo iba a recordar pero si, en efecto si lo hizo ok, entonces bueno, vamos a apagar aquí todo nuestro amplificador pues ahí está vamos a desconectar todo el adaptador de corriente directa también es nuestro Thompson todo muy suave pues en realidad si es un equipo bastante pero bastante convincente muy bueno esto si no me lo sabía de que podía recordar cual fue la última canción que estuvimos reproduciendo en este dispositivo por ejemplo, ya si sacamos el disco y lo cambiamos por otro ahí si ya no va a recordar cual fue la última canción es decir si este disco yo lo cambio por otro que sea mp3 o inclusive un disco normal vamos a poner por ejemplo aquí el disco normal vamos a conectarlo y le vamos a poner aquí la entrada de adaptador de corriente directa solamente nada más para que vean que ya no se va a pintar lo que es el puntito donde dice mp3 miren aquí como es un disco nuevo lo va a interpretar como reproducir desde el comienzo 30 pistas tiempo total mira ahí está la primera pista y ya no se pinta el puntito de mp3 lo cual significa que estás reproduciendo un disco de audio normal ok ahí está entonces ya en este caso si yo saco este disco y lo cambio por otro que este si es mp3 entonces vuelve a tocar desde el inicio y ya no va a recordar cual fue la última pista como lo hizo con aquel disco y hace unos momentos con este mismo también entonces aquí va a volver otra vez a identificarlo que es un mp3 le va a colocar el puntito ahí vemos el puntito donde dice mp3 y vuelve otra vez a tocar desde el inicio porque se entiende que o lo interpreta como un disco diferente un disco nuevo entonces pero si este disco que acabamos de insertar lo apagamos sin sacarlo y otra vez le damos play aunque lo hayamos abierto la compuerta ya el equipo aproximadamente lo va a recordar y vas a ver con con perfección cual fue la última pista que estuvimos escuchando y hasta en que segundo minuto de dicha canción reanudar la música lo cual es bastante pero bastante agradable ok pues bueno la verdad es un equipo altamente recomendable con excelente calidad de bajo ya lo escuchamos ya conectado a un amplificador que si cumple realmente con una calidad excelente se desempeña muy bien va y viene a las pistas de manera óptima ya vieron que en mp3 tiene 108 canciones ese disco y va y viene cuando yo digo va y viene es de que sube y baja la lente entonces se desplaza sin problemas lee rápido y accede muy bien todo está óptimo en este equipo no hay ninguna pero ninguna queja ok posiblemente posiblemente hubiera sido suave que trajera radio AMFM pero la verdad con todo lo que acabamos de ver pues no le hace falta ok pues ahí lo tienen reproductor de discos compacto de la marca Sony Wallman en formato mp3 funcionando de manera perfecta ok ya terminando este video vamos a tener listo la publicación entonces para las personas que estén interesadas en adquirir este y más productos vayan directamente al apartado de la descripción de este video ahí van a encontrar nuestra tienda en línea la página de Instagram también donde nos pueden escribir y pues desde luego si les gustó el video si les fue de utilidad apoyen con un like compartan con sus amigos comenten suscríbanse y estén al pendiente de nuevas actualizaciones en el canal yo soy Gus Wacker muchísimas gracias a todos por su atención que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima bye bye